¡Feliz Navidad para todos, queridos amigos! Y qué mejor que una Navidad hermosa con Tere Rux, Tere hermosa. ¿Qué tal? Yo me aprovecho mucho besote, ¿verdad? Sí, 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 qué rico. Oye, a ver, platícanos, fíjate que estoy muy intrigado con toda esta situación. Llegaste a mi casa, el árbol lo adornaste, lo dejaste precioso, y siento que hay más armonía en mi casa. Sí, sí, pues es que mira, el Feng Shui y la Navidad son de diferentes tradiciones, pero se pueden complementar, entonces, por medio, qué mejor que por medio del Feng Shui, porque también lo que hacemos es que atraemos cosas buenas que queremos, principalmente armonía. Eso es lo que se necesita, tener armonía. ¿Y qué podemos hacer para tener esa armonía, Tere, que es muy importante? ¿También el árbol tiene que tener cierta estructura? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, el árbol en sí significa, es la unidad, la fortaleza. Si queremos una larga vida, tenemos que tener fortaleza. Entonces, también es la unidad por su forma triangular y fortaleza porque es de madera. Entonces, es de preferencia que sea natural. Y esto va a traer la Trinidad, pues es como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es como una unión. También es bonito que participen nuestros hijos o nuestra familia o amistades cuando estamos adornando el arbolito. Es importante que cada que pongan algún ornamento, cualquier esferita, cualquier arreglito. Platícanos un poco de eso. Que todos puedan participar. Bueno, otra cosa que es bien importante para el arbolito es la estrella. La estrella es la guía. Entonces, para que todo el año tengamos una buena guía hacia dónde dirigirnos, es bueno tener la estrella. Esto es lo que nos va a guiar, es lo que guía a los Reyes Magos. Entonces, por medio de la estrella nos guiamos hacia dónde queremos ir. Otro buen ejemplo es la llave. Si encontramos un adornito de una llave, esto es excelente. Porque este es el que durante todo el año nos va a abrir las puertas hacia los caminos que nosotros queremos. A ver, muestra la llave, mi querida Tene. Entonces, ¿esa también la podemos poner? ¿Una llave? Sí, sí, una llave o si encontramos más adornitos de llaves, entre más llaves mejor. Pero por lo menos uno y entre más grande la llave, pues más grandes las puertas que se van a abrir durante el año. Oye, qué padre, qué padre. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también las campanitas. Estas son las que nos van a traer las buenas oportunidades para que todo el año tengamos oportunidades y lleguen y suenen. Y también ayudan a eliminar las malas energías. ¿La campana? ¿Por qué? Sí, porque al sonar, siempre que quieres quitar una mala energía, pon música o suena campanitas y eso va a eliminar toda la energía negativa. La música es buena para el Fenshaw. Sí, sí, claro que sí. Bueno, todo el día música, señores. Sí, sí, sí. Pues Jessica, imagínense, se la pasa con la música todo el día adentro, imagínense. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues tenemos el listón rojo, que esto representa la unión. También representa el abrazo de los amigos, de las amistades, de la pareja. Entonces, es bueno tener algunos moñitos rojos para esto, para que siempre haya una unión entre la familia y entre las personas que queremos. Y pues también podemos poner esto cerca de la entrada, que es un recipiente con monedas o cerca del arbolito. Vamos a tomarlo para que lo vean. Y pueden ser, como aquí puse, es algo muy padre, una idea muy diferente, que son monedas de chocolate. Y esto se lo regalas a las personas y ya se cuenta que le estás regalando prosperidad. ¡Guau! Y el regalo representa también el abrazo divino y el hecho de compartir. No importa realmente el precio de lo que es el regalo, pero simplemente tener un detallito, eso es muy bueno tener, porque también es el abrazo divino para compartir con todos los que queremos todo lo que tenemos. ¿Algo más que quieres agregar, Tere, para toda la gente? No, pues son pequeñas cositas que podemos integrar y al mismo tiempo lo que estamos haciendo es que estamos atrayendo buena vibra, buenas intenciones para el año que entra, para que nos vaya bien durante todo el año. Y la próxima semana estaré hablando de otros tips que podemos tener para empezar el año con mejor vibra. ¿Te puedo agarrar una yo? Ah, claro que sí. Bueno, entonces, para empezar, para que tenga prosperidad y le vaya muy bien. Sí, sí, regalando prosperidad. Bueno, queridos amigos, yo quiero invitarnos a que marquen aquí, ella está en vivo y a todo color, para ver cómo está su situación en cuestión del amor, del trabajo, de la salud. Tere Ruc las puede ayudar de una manera impresionante, llámenla ya. Está aquí en el 687... 4848. En un alegre despertar. Regresamos con las noticias, una entrevista muy interesante, Jessi Montoya y, por supuesto, Maxi Mariaco.